Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años como me enseñaste a ser Con un grito en carne viva te amaré En secreto y en silencio te amaré Arriesgando en lo prohibido te amaré En lo falso y en lo cierto Con el corazón abierto por ser algo no perfecto Te amaré Te amaré, te amaré Como no está permitido Te amaré, te amaré Como nunca se ha sabido Na-ra-na, na-ra-na Na-ra-na, na-ra-na Porque así lo he decidido Te amaré Por ponerte algún ejemplo te diré Que aunque tengas manos frías Te amaré Con tu mala ortografía Y tu no saber perder Con defectos y manías Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Porque fuiste algo importante Te amaré Te amaré Te amaré Cuando ya no estés presente Cuando ya no estés presente Na-ra-na, na-ra-na Na-ra-na, na-ra-na Na-ra-na, na-ra-na Seguirás siendo costumbre Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré A golpe de recuerdo Te amaré Te amaré Te amaré Hasta el último momento Na-ra-na, na-ra-na Na-ra-na, na-ra-na Na-ra-na, na-ra-na A pesar de todo siempre Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré En lo falso y en lo cierto Con el corazón abierto Te amaré